Francisca García Oídobro y su incómodo momento en el festivalero, yo pasé una vergüenza bien grande. Durante el más reciente episodio del matinal contigo en la mañana, la reconocida animadora del programa. Francisca García Oídobro, reveló un incómodo momento que le tocó vivir durante una de las ediciones del reconocido festival. Según explicó la misma, el hecho tuvo lugar durante el año 2014, mismo en el cual llegó un tremendo artista para presentarse en la Quinta Vergara y que definitivamente, marcó presencia en el mismo. Como te mencionamos anteriormente, el hecho tuvo lugar en el más reciente episodio del matinal de Chile y Sion. Mismo que, al igual que distintos medios, se encuentra tocando a fondo el tema de Viña 2023. Bajo el mismo punto, la ya mencionada Francisca García Oídobro dio a conocer el momento que vivió durante la ya mencionada edición del año 2014. Misma que tuvo entre sus grandes invitados al reconocido artista internacional, Ricky Martin. Yo pasé una vergüenza bien grande, expresó la ya mencionada panelista en un principio. Frase que acompañó dejando caer que que el hecho ocurrió durante la llegada del ya mencionado Ricky Martin. Posteriormente, explicó que el cantante se encontraba ubicado en el mismo hotel que ella. Es decir, el Hotel Sheraton. Esto fue su principal motivación para subir al piso en el cual se encontraba el artista. Me subo al ascensor, llego al piso de arriba, momento en el cual le detuvieron el paso, y le digo. Pero yo estoy en este mismo hotel, dejó caer en un principio. Posteriormente siguió contando más al respecto. Venía atrás Vallejo y le dice, usted no sabe quién es ella. Ella es la animadora de acá abajo, es famosa y el guardia me dice si usted fuera famosa no andaría a web. Aquí, concluyó la misma. Sin embargo, lo peor de todo sería la frase final. Lo peor de todo es que estábamos al aire. O sea, lo vio todo el mundo. Y yo me fui como que era el taller. Yo llevaba una cuestión para que me la firmara y todo. Ex-rezó triste la mencionada Francisca García Oído Oro. Revisa el momento compartido por Chilevisión a través de su Instagram.